La vida de la difundión es obra de los espantos. Se hizo por medio de las personas que vinieron para el rescate. Hicieron los contactos y luego nos dirigimos a la alcaldía y por allí nos dieron el crédito. Para la producción avícola tenemos 500 gallinas. La producción está en 80%. Estamos produciendo 12 cartones de huevos diarios. Nosotros las vendemos aquí en la comunidad a 800 bolívares por unidad. Y 20 bolívares el cartón de huevos. La prioridad es aquí en la comunidad, porque actualmente los vendían a un bolívar aquí y nosotros los estamos vendiendo más económicos. Y se saca para otras comunidades. Hay un señor que se las lleva y somos un núcleo y por allí se distribuye. Venimos a las 6 de la mañana, venimos a darle la comida. Y a eso de 9 a 10 venimos a recoger los huevos. A las 5 otra vez se le viene a dar comida y se vuelve a recoger los huevos que hayan allí. Estamos recuperando una antigua gaceta telefónica que estaba en estado de abandono. Y para construir un mercado para el beneficio de toda la comunidad, para que adquieran los productos alimenticios a más bajo costo. A través de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas se les dio la información y fue la decisión de que se retomara la construcción de este espacio. Estamos esperando terminar para ver qué trámite tenemos que hacer para hablar con la gente de Mercal que nos venga a ayudar aquí. Cómo vamos a hacer todo el papeleo que tenemos que hacer para eso. Eso fue por el presupuesto participativo, por este INVI, a través de la alcaldía, pero por el presupuesto participativo 2011. Ya hemos recibido dos desembolsos, un 40 y un 30% del monto de la obra. ¡Suscríbete al canal!